Siempre te seguiré Siempre te seguiré, donde tú estés amor Siempre me encontraré, junto a tu corazón Aunque todo sea un sueño, sueño que yo lo ansío Prefiero que sea sueño a despertarme y comprender Que es un sueño mío, un sueño mío Siempre te seguiré, donde tú estés amor Siempre me encontraré amor, junto a tu corazón Y yo escucharé, que las alas y dos que dicen te quiero Te quiero, siempre te seguiré, donde tú estés amor Siempre me encontraré, junto a tu corazón Aunque todo sea un sueño, sueño que yo lo ansío Prefiero que sea sueño a despertarme y comprender Que es un sueño mío, un sueño mío Siempre te seguiré, donde tú estés amor Siempre me encontraré, junto a tu corazón Y yo escucharé, que las alas y dos que dicen te quiero Pero te quiero, siempre te seguiré, donde tú estés amor Siempre te seguiré, siempre te seguiré Siempre te seguiré, siempre te seguiré 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 Gracias por ver el video